Si estás buscando un teléfono asequible pero potente, esta reseña del Motorola Moto G200 es un buen lugar para comenzar. Este nuevo Motorola se encargará de casi cualquier tarea que le pidas. Esto lo hace que este sea uno de los mejores teléfonos económicos para usar. Pero primero veamos sus especificaciones y al final damos una conclusión. Sin más, comenzamos. El Motorola Moto G200 es un teléfono grande en el cual si se siente un teléfono un poco barato en el diseño. Pero lo que hay dentro del teléfono definitivamente lo compensa. Entonces en la calidad del diseño no se siente tan premium pues todo es de plástico. El lado positivo puede ser que se te caiga no se romperá y si se siente duradero. Tiene una pantalla Max Vision de 6,8 pulgadas con una resolución de 1080 x 2460 pixeles. O sea Full HD Plus que es bastante estándar a este precio. Y si es nítida, brillante y detallada. Incluso hay compatibilidad con HDR10 por lo que veas en la pantalla del teléfono lo verás bastante bien. Todo esto aparte tiene 144 Hz por lo que si quieres jugar estará bastante fluido. Pero para ahorrar batería sin problemas puedes configurarlo en 60 Hz. En el apartado de cámara esta está compuesta por una lente de 108 megapíxeles. Una lente ultra gran angular de 13 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles con una cámara frontal de 16 megapíxeles. Teniendo en cuenta que se trata de un teléfono barato, la verdad que la cámara es bastante capaz de tomar fotos. En un día con sol, la verdad hace muy buen trabajo. Y si, puedes grabar videos en 4K con 30 FPS. En este apartado si son estables los videos pero un poco apagados los colores. Así que no esperes resultados impresionantes. Este tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G. La verdad si, en cuanto a apps, navegaciones en redes sociales, en videos, películas, no tendrás ningún problema. Todo te irá bastante bien, sin trabas ni nada. Y en el apartado de juegos igual podrás ejecutar sin problemas cualquier tipo de juego que exija mucho. Como el Pug Mobile, Free Fire, Call of Duty, etc. Así que no te preocupes en el rendimiento. La verdad que es un teléfono potente. Este lo obtienes con 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. Tenemos 5000 mAh en el cual puede durarte un día de uso normal, incluso 2. Ya jugando puede durarte unas 8 horas. La verdad está bastante bien. Aparte tenemos una carga rápida de 33W. Lo cual cuando lo cargues estará cargando en una hora y media. Y si, en conclusión, la verdad es un teléfono muy bueno. Es catalogado gama media alta, por lo cual te rendirá muy bien. En cuanto a tu día a día, gracias a su procesador tan potente que trae. Aparte tendrás una batería bastante duradera en lo personal. Vale bastante la pena. Y si, no se ve por fuera un teléfono muy bueno. Pero al usarlo verás la potencia del teléfono. La verdad no te arrepentirás. Sin más, yo me despido. No olvides dejar tu like y suscribirte. Comenta si tienes este teléfono o lo quieres comprar. Nos vemos en otro video. Y adiós.